Acompaño a mi sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente, busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.